Hay una complejidad de las situaciones que se pueden dar en la vida, frente a las cuales pueden quedar confundidos los planes o las ideas que teníamos. Los apóstoles, y lo vimos en el detalle de Mateo, los apóstoles están dispuestos a luchar por Jesús. Tan así que Pedro, del cual subrayamos siempre que lo ha traicionado, lo ha negado, ha negado conocerlo, y ciertamente es verdad, lo escuchamos en el Evangelio, pero Pedro debajo de su capa tenía la espada y la sacó listo para luchar armado, defendiendo a Jesús. Cuando le dijo que estaba dispuesto a morir, ciertamente, estaba convencido y estaba dispuesto a morir. De hecho, él sacó la espada. De hecho, él hirió al servo del sumo sacerdote. ¿Quién lo para a Pedro? Jesús. Pedro tenía sus planes dispuestos a morir, pero Jesús lo para. A esta altura, Pedro, ciertamente, queda confundido, no entiende. Si Jesús le ha pedido estar de su lado, él se ha preparado para eso, y está dispuesto a luchar, entonces, ¿por qué justo él lo tiene que parar? ¿Quiere que luchemos por él o que no luchemos por él? Creo que estas preguntas pasaron al corazón de Pedro, y después de esto, no se ha escapado. Lo ha seguido a distancia, pero podemos imaginar la tormenta que se desató en su corazón. Y al final, cuando Pedro dirá, no lo conozco, está diciendo una verdad. No lo conozco. Podría haber decidido, mejor, sí, sé quién es de persona, pero no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo, porque ha dicho de luchar por él, y justo me para cuando estoy luchando por él. Cuando la vida no responde a nuestros pensamientos, muchas veces culpamos a Dios. Es culpa de Dios. Cuando hay el mal, y no logramos asumirlo, al final, ¿cuántas veces culpabilizamos a Dios? Si no podemos culpabilizarlo del mal, por lo menos, como el ladrón, que definimos malo, le decimos que es culpa suya, porque pudiendo evitar el mal, no lo está evitando. Pudiendo hacer el milagro, no lo está haciendo. Entonces, no es la causa del mal, pero es culpa suya que el mal persista. Cuánta confusión. Hasta la misma gente que lo acoge festoso, festante en Jerusalén, sabemos que es la gente que vino de Galilea. Pero esta gente, pocos días después, no estará gritando o sano, no defenderá a Jesús. Y, claro, movido por los sumos sacerdotes, la gente de Jerusalén griterá que prefieren Baraba, ciertas autoridades que capacita tienen de manosear a la gente, que capacita tienen, ciertos, de confundir a los demás y de llevarlos a pensar que un mal puede ser un bien, un bien puede ser un mal. Solo un corazón sencillo o un corazón profundo pueden quedarse firmes reconociendo el bien. Es fácil confundirle a las masas, engañarla o embolsillarla y usarla. Y usarla como usaron a Judás, que los fueron seduciéndolo, fueron haciendo saber que buscaban una manera para confrontarse con Jesús, para que se entregara y pudieran dialogar con Él. Probablemente Judás ha creído en ellos, en su buena fe, en su sinceridad. Y también Él quedó confundido. Tan confundido que no estaba dispuesto a tener estas monedas de plata, que no era poca cosa porque era suficiente comprar un campo, entonces no era poca cosa. Pero no estaba dispuesto a tenerlos a precio del sangre, del gusto. Ha creído en los sumos sacerdotes que querían confrontarse con Jesús y Él lo ha entregado para que se confronte. Y Él ha entregado su buena fe a personas equivocadas, que después lo abandonan, que después lo dejan solo. Y hasta tratan con desprecio las mismas monedas que Él le tirará en la cara y le devolverá, habiéndose sentido engañado por ellos. Y queda confundido. Así que correrá y Judás se va a ahorcar. En la confusión, tomó una decisión claramente equivocada. En la confusión, la gente que en el día de Ramos exalta, alaba a Jesús, se dice, bendito el que viene, unos días después callará. Puede que no hayan sido ellos a gritar para más, Mateo da a entender que ha sido la gente de Jerusalén, pero ellos no han hecho un contracoro, no se han hecho sentir que no estaban de acuerdo. Han callado. Han quedado en silencio, probablemente. Han quedado confundidos. También porque no entienden por qué no estaban luchando a alguien por Él, ni los doce que eran con Jesús no estaban luchando. Han quedado confundidos también ellos. Y Pedro, dispuesto a luchar, ha dicho, yo a este tal no lo conozco. Ha quedado confundido. Pensaba conocerlo, ya no lo entiende. Frente a todo esto hay una realidad mucho más profunda, hay un sentido mucho más profundo y totalmente más grande. Esta muerte de Jesús es la muerte del justo que se entrega y rechaza el poder. Alguien de los estudiosos dice, esta entrada de Jerusalén no será un poco como explicaba el Evangelio de Mateo al comienzo, cuando se le dice, si te prostras a adorarme, yo te daré todos los reinos de este mundo. Y Jesús ha sentido la tentación de hacer de esta entrada triunfal en Jerusalén el comienzo de una adoración del diablo para tenerse el reino. Es evidente que Jesús no ha tenido esto. Y son los sencillos y pequeños que después quedarán confundidos, que gritan en este momento, bendito es el que viene. Y Jesús no utiliza esto para sentarse en el poder o confrontarse de manera directa con un poder. Porque el camino que estaba tomando, un camino difícil, imposible, un camino de confrontación con el sufrimiento y con la muerte, por amor a estas personas que quedaron confundidas, es el camino que Jesús ha elegido. Un camino que no podemos entender fácilmente, un camino que requiere mirar a la realidad. En silencio, en silencio, con humildad y creer que dentro lo que parece la derrota, se está cumpliendo una historia de salvación. Dentro días que parecen difíciles, complicados, de sufrimiento y de muerte, algo nuevo está sucediendo. Dios está reconduciendo a su pueblo, a sus fieles, a otra mirada, a otro camino, a una conversión más profunda, a una entrega más sincera, a un corazón de verdad más abierto al Señor y más decidido por Él. Al fin, también Pedro, y no solo Pedro, también los doce que han escapado, llegarán a dar la vida por Jesús, pero tuvieron que crecer mucho pasando por esta experiencia de sufrimiento y de muerte. Aquí puede parar por hoy nuestra reflexión que retomaremos en los días de esta semana a través de otras etapas. Ciertamente, es la invitación a mirar lo complejo de estos días, esta manera rara y extraordinaria y única que estamos viviendo desde el tiempo que la Iglesia fue liberada de la posibilidad de liberada de la clandestinidad y poder celebrar con libertad religiosa los ritos de la Semana Santa. Esto encima que no se ha dado todavía en todos los países del mundo, todavía hay lugares donde la Iglesia tiene que celebrar a escondida. Y recordamos a estos mártires que siguen en el sufrimiento hasta hoy. Pero donde se liberó el camino de la Iglesia puede ser la primera vez que se celebra así, en lo privado, así, en pequeñas celebraciones sin gente y estamos invitados a celebrar en nuestros hogares, en nuestra casa, sin grandes ritos, probablemente sentados delante de un televisor o de una computadora, y a confrontar nuestros sentimientos y nuestra fe. Ahí sin ver las masas de la gente que puede sostener a preguntarnos en el silencio de nuestro hogar o con nuestra pequeña familia. Y yo, como enfrento esta confusión, como enfrento esta presencia del mal, sin culpabilizar a un Dios que no está dispuesto a hacer milagres para aniquilarlos, sino a dejarse matar por él, para vencerlo por él. Alguien escribía, era necesario que el lobo matara al cordero para darse cuenta que era un lobo, y abrir el corazón a la posibilidad de cambiar. Este Dios que nos deja en la confusión, nos invita de verdad a una mirada más profunda. Podemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a seguirlo? ¿Estoy dispuesto a confrontarme con una realidad que no va como yo pienso que tenga que ir, como yo pienso que Dios tenga que actuar, y a buscar en la humildad de entender un camino que todavía fadigamos a entender? ¿Estoy dispuesto a esto? ¿Y a fiarme de este que no entiendo, pero que está dando la vida por mí? ¿Estoy dispuesto a fiarme de él y a consignar mi vida a él, como él la consignó a esta gente que andaba confundida?